Como ven, amiguitos, ¿cómo están? La Teacher J.D. en la dimensión ambiental les va a recordar los saberes que hemos hecho durante todo este tiempo. Iniciemos. El niño, la niña y el niño. Todos tenemos, ¿qué? Una cabeza, un tronco y unas extremidades que son, ¿qué? Los brazos y las piernas, ¿cierto? En la cabeza encontramos la cara. En la cara, ¿qué encontramos? Aquí, ¿las qué? Lo de acá arribita, las cejas. Y esto pequeñito aquí, esto que tiene la niña, ¿cómo se llama? Las pestañas. Acuérdense que la Teacher les dice que lo que la mamita se aplica aquí es, ¿qué? Pestañina. Muy bien. Otra parte es esta. ¿Cuáles son estos? Los codos. Y aquí, ¿las qué? Las rodillas. Y aquí, este puntico, este huesito que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Los tobillos. Los tobillos. Y esta partecita de acá, del pie, el talón, ¿cierto? Listo. El ombligo. Bueno, mis niños hermosos. Ahora, vamos a decir, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo? Para cuidar nuestro cuerpo debemos como bañarnos, ¿cierto? Todos los días, cuando nos levantamos, al mediodía si estamos muy, pero muy sudados, y por la noche antes de irnos a dormir, para dormir descansaditos. ¿Qué también debemos hacer? Debemos cepillarnos nuestros dientes, ¿para qué? Para evitar que nos enfermemos, ¿cierto? Y debemos alimentarnos muy bien, ¿cierto? Con alimentos saludables, ¿verdad? Listo. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo estimulamos nosotros nuestros sentidos. Ustedes van a ayudar en casa. Si yo le doy leche al niño, estamos estimulando el sentido de qué? Del gusto. Muy bien. Y si yo le pongo a oler al niño este alcohol, ¿qué? Estamos estimulando el olfato, ¿cierto? Y si le paso este algodón por las manitos y por el cuerpecito, estimulamos el tacto, ¿verdad? Y si lo pongo a escuchar música, ¿qué está estimulando? ¿Qué está estimulando? El sentido del oído, ¿verdad? Listo. Listo. Y ahora, si lo pongo a que mire, ¿qué hora es? ¿Qué está estimulando? El sentido de la vista, ¿verdad? Listo, mis niños hermosos. Entonces, vemos en otra próxima oportunidad. Bye, bye.